Bueno, pues buenos días y muchas gracias. Acabo de mantener una reunión con Gemma Igual, con la alcaldesa de Santander, que sin duda supone un punto de inflexión en las relaciones del Gobierno de Cantabria con el Ayuntamiento de Santander, de la capital. Abrimos una nueva etapa en la que la ciudad de Santander y los santanderinos van a tener como aliados al Gobierno regional, al Gobierno de Cantabria y a su presidenta. Me comprometí en la investidura y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Vamos a gobernar para todos los cántabros, vivan donde vivan y voten lo que voten, pensando en las necesidades de todos y en las oportunidades para todos, sin sectarismo, con objetividad, atendiendo al interés general, con respeto y lealtad institucional. Lo que significa que nos vamos a reunir con los alcaldes de los 102 municipios de Cantabria para fijar prioridades, acordar actuaciones y activar los mecanismos de cooperación, empezando, como no, por la capital de nuestra comunidad autónoma. Santander representa un tercio de la población de Cantabria y recibe cada día decenas de miles de cántabros que se miran en ella y por eso la trascendencia económica regional de lo que hacemos aquí es determinante. Santander es un potente motor de desarrollo regional, así que cuanto mejor funcione, cuanto más progrese, cuanto mejor le vaya a Santander, mejor nos irá a todos los cántabros. Santander ha caminado durante muchos años en soledad con un gobierno regional que ha dado la espalda a la ciudad, pero he de decirles que eso se acabó, porque ahora va a tener como aliado y como colaborador a un gobierno sensible y atento a las necesidades de los santanderinos y que, como digo, no concibe el progreso de Cantabria al margen de la capital. Este gobierno tiene un compromiso ineludible con Santander, con su modernización, con su constante transformación, con sus estrategias de empleo, de vivienda y de protección social, con sus necesidades en materia de infraestructuras y comunicaciones, con el impulso al conocimiento, al turismo y a su renovado liderazgo cultural, en definitiva, con sus grandes proyectos para mantenerse entre las capitales españolas con más calidad de vida, más innovadoras y que más avanza. No es, por tanto, de extrañar que el resultado de esta reunión sea distinto al resultado de reuniones y ocasiones anteriores, pues hoy la alcaldesa de Santander sale de esta reunión con la garantía de que el gobierno de Cantabria se va a implicar en los proyectos estratégicos de la ciudad con decisiones, con plazos, con presupuestos para todas las actuaciones. Es una cuestión de justicia, lisa y llanamente, porque tenemos que revertir, tenemos que recuperar muchos años de abandono y del no por el no. Bien, esta mañana he compartido con la alcaldesa un análisis amplio, un análisis pormenorizado de los asuntos y de los proyectos pendientes y he asumido en primera persona varios compromisos que ya les anticipo no van a ser los únicos de esta legislatura, puesto que iremos atendiendo a todo aquello que vaya surgiendo. Pero, en primer lugar, por sistematizarlo de alguna manera, en el ámbito de la salud, de los servicios sociales y del empleo. Nuestro primer compromiso es implicarnos, colaborar en la financiación del Centro de Acogida Princesa Leticia, el único de Cantabria, el único de Cantabria destinado a la atención integral de las personas sin hogar, que además el Ayuntamiento de Santander financia íntegramente cuando tan solo el 23% de sus residentes están empadronados en la ciudad. No podemos ser ajenos desde el Gobierno de Cantabria a esta responsabilidad pública, ni tampoco a ese esfuerzo que hay que compartir. La decisión política está tomada. Ahora el Ayuntamiento y la Consejería de Inclusión Social, que es la consejería competente, se podrán a trabajar para concretar la cuantía y la fórmula de financiación, que puede materializarse bien vía convenio, para un número de plazas concertadas, o a través de una partida nominativa en los presupuestos. Ya les anticipo que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para empezar a participar en la financiación del Centro el próximo año 2024, lo que va a llevar también a parejada la entrada del Gobierno en el patronato de la entidad. No recuerdo los años ni las veces que el Grupo Popular ha presentado esta enmienda a los presupuestos generales de Cantabria, esta reclamación. Así que no hacemos otra cosa que ser coherentes con una demanda histórica muy justa que hemos defendido y respaldado siempre. En el ámbito sanitario, vamos a analizar la construcción de un nuevo centro de salud en la zona de Cueto y Monte, donde el Ayuntamiento ya está en condiciones de ceder al Gobierno de Cantabria una parcela, y también el refuerzo del personal médico en el centro de Castilla-Hermida. Estamos dispuestos a reforzar la plantilla de dicho centro y también a incluir el centro de salud de la zona de Cueto y Monte en la planificación de infraestructuras de atención primaria para esta legislatura, siempre que los criterios e indicadores asistenciales así lo aconsejen. No es extraño que 20 años después, es muy razonable, haya que actualizar, haya que seguir actualizando el mapa sanitario en la ciudad de Santander y que haya que hacerlo, como pide el Ayuntamiento, en esa zona de expansión o de crecimiento de la ciudad. Pero para gestionar con seriedad hay que partir de un previo diagnóstico de situación, un diagnóstico basado en datos asistenciales de atención primaria en la ciudad, que será el que confirme su necesidad y nos permita tomar decisiones informadas. Nos pondremos inmediatamente a ello y, como digo, si el resultado que arroja es que es necesario, introduciremos ese centro en la planificación de infraestructuras de la atención primaria para esta legislatura. También nos vamos a implicar en la apertura de un nuevo centro de día de atención a la infancia y adolescencia, puesto que el único que existe, el centro de menores Carolina López Dóriga, resulta hoy claramente insuficiente para atender la demanda de atención de las familias. Lo haremos con la fórmula y la cuantía que, como en el caso del Princesa Leticia, concretarán el Ayuntamiento y la Consejería de Inclusión Social. Y, además, vamos a sumarnos al Pacto Local por el Empleo, que el Ayuntamiento de Santander viene impulsando desde el año 2015, junto a 42 agentes sociales y económicos de la ciudad, Pacto Local por el Empleo, que se ha convertido en una de las herramientas fundamentales tanto para mejorar la empleabilidad de los santanderinos como para luchar contra el desempleo. Mediante el desarrollo de experiencias pilotos que dan lugar después a proyectos que se consolidan y que pueden ser exportados a las políticas regionales de empleo. Nos interesa mucho. Lo haremos con carácter inmediato en el próximo presupuesto, en el próximo presupuesto de 2024. En segundo lugar, he garantizado el apoyo del Gobierno a la transformación de Santander como ciudad de la cultura a través del MUPAC, de la rehabilitación integral del MAS, del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo y del centro asociado al Reino, Sofía y Archivo La Fuente en el Banco de España. Estos proyectos culturales van a ser una referencia y, desde luego, una importantísima palanca cultural no solo para Santander, sino también para toda Cantabria. Y, desde luego, será mucho más potente y mucho más generadora de sinergias si los acometemos juntos. Así que decirles que el Ayuntamiento de Santander ya no va a afrontar en solitario las obras de acondicionamiento del Banco de España, porque el Gobierno de Cantabria se va a incorporar a este proyecto de carácter estratégico, a este proyecto de carácter supramunicipal, del que el anterior Ejecutivo decidió desvincularse de una manera unilateral. Mi compromiso con la alcaldesa pasa por participar en la financiación de las obras y el posterior funcionamiento del centro, buscando conjuntamente el apoyo del Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Cultura. Lo que significa que la financiación de las obras será a tres partes y el compromiso del Gobierno de Cantabria es de financiar un tercio del coste a través de una partida plurianual en los presupuestos, empezando por el próximo año, 2024, puesto que la previsión es que las obras, por importe de 15,7 millones de euros, empiecen en el último trimestre de este año para concluir a finales de 2025. Paralelamente, la alcaldesa de Santander iniciará conversaciones con la nueva dirección del Reina Sofía para adecuar el convenio a esta nueva realidad y para permitir que la comunidad autónoma se involucre en la gestión del centro en la medida que sea posible y necesaria. En relación al MAS, vamos a reiniciar, a reactivar la cesión gratuita del Ayuntamiento de Santander de las naves de Gráficas Martínez para proseguir con su hoja de ruta, su proyecto de ampliación del MAS en esa zona. Nuestra previsión es que la cesión de estas instalaciones que están tasadas en más de un millón de euros se haga efectiva al Ayuntamiento a lo largo del próximo año 2024, que es cuando calculamos que puede estar concluido el expediente de cesión. Y, finalmente, sobre el MUPAC. Sobre el MUPAC decirles, creo que debo hacerlo, que ayer, a última hora, recibí ese análisis de situación que estábamos esperando y, a la vista de este informe, hemos decidido, hemos resuelto, aprobar un modificado del proyecto porque esa es la solución que todos los técnicos comparten y aconsejan y, por lo tanto, la solución con la que está de acuerdo y que asume este Gobierno. Un modificado que va a encarecer la obra en aproximadamente tres millones y medio de euros, llevando el proyecto en torno a los 49 millones, pero que, al mismo tiempo, nos va a permitir evitar más ralentizaciones en la ejecución de este proyecto y más tropiezos. La previsión es aprobar el modificado a lo largo del mes de septiembre para inmediatamente avanzar en la excavación con un sistema nuevo de contención de tierras basado en la utilización de una hidrofresa, que es como se llama esta técnica, una técnica que se utiliza en terrenos duros y sustratos rocosos como el que nos ocupa. Esta técnica va a permitir resolver los problemas de contención de tierras que dieron origen a esa solicitud de paralización de las obras por parte de la empresa, por parte de Dragados y a la solicitud del modificado del proyecto. Y nos va a permitir esa solución, insisto, acelerar la ejecución de las obras que acumulan un retraso no menor en estos momentos. De acuerdo con la última certificación, a 30 de junio se tenía que haber ejecutado obra por importe de 1,8 millones de euros y solo se habían alcanzado los 421.000 euros. Yo espero recuperar el tiempo perdido y estar en condiciones, que era uno de los aspectos que también nos preocupaban, en condiciones de poder justificar los 11 millones que hemos recibido y que están consignados en los presupuestos generales del Estado de 2022. Bueno, sin más decirles, en otro orden de cosas ya, que he ratificado a la alcaldesa nuestra participación, la participación del Gobierno y nuestra firme voluntad de impulsar el proyecto de reordenación ferroviaria y de rehabilitación del Cabildo de arriba en los términos actuales. De la misma manera que vamos a acometer la rehabilitación del convento de las Clarisas y su puesta en valor como dotación de uso público y la ampliación del PCT-CAN donde vamos a ir de la mano del Ayuntamiento. De hecho, vamos a conformar, a constituir un grupo de trabajo para trabajar conjuntamente tanto en la delimitación del ámbito de esa actuación como en la tipología de las empresas que se pretenden instalar ahí. Además, vamos a apoyar, apoyamos al Ayuntamiento de Santander en su reclamación ante el Gobierno central para que se paralice definitivamente el desmantelamiento del espigón de la Magdalena y también, muy importante, lo saben todos ustedes, para que la remonta sea un pulmón verde de la ciudad. De hecho, ya les anuncio que vamos a presentar mociones, propuestas de resolución en el Parlamento de Cantabria para trasladar también a la Administración General del Estado esta reivindicación. Termino con algunas cuestiones no menores, pero sí más generales. En materia de turismo, nos hemos comprometido a reforzar la coordinación de la política turística regional mediante la puesta en marcha del Consejo Regional del Turismo, en el que estarán representados los principales municipios turísticos y, por lo tanto, Santander. Y también nos hemos comprometido a la elaboración de un plan de promoción turística internacional que tiene mucho sentido con la potencia cultural que va a adquirir Santander con todas esas instalaciones y todos esos proyectos culturales. Del mismo modo, también he trasladado a la alcaldesa nuestra decisión, ya la conocen ustedes, de abordar la nueva regulación de viviendas turísticas, de manera que este será el último verano con la regulación actual. En urbanismo, hemos acordado crear un grupo de trabajo para coordinar y agilizar un objetivo fundamental que es la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander. En medio ambiente, importante, lo sabe ella mejor que yo, vamos a desbloquear la renovación de la arteria principal de abastecimiento de agua Santander, el conocido como Tritubo, que está al límite de su vida útil. Estamos hablando de un proyecto que tiene un presupuesto superior a los 20 millones de euros, que se va a dividir en varios tramos y del que el gobierno va a asumir el primer tramo, que es el que tiene un ámbito, un carácter supramunicipal y que viene a rondar los 9 millones de euros. Y en deporte, pues le he trasladado a la alcaldesa nuestro compromiso de renovar, de proseguir con la renovación de las gradas del Nando Yosu y también de colaborar en la construcción de una piscina cubierta en la albericia. Yo, sin más, cedo la palabra a la alcaldesa de Santander. Bueno, pues muy buenos días a todos y no puedo estar más agradecida en nombre de los santanderinos a este nuevo gobierno de Cantabria y a la presidenta María José de Sae de Burbaga. Por primera vez hemos tenido una reunión receptiva en donde se nos ha escuchado, se nos ha comprendido, ha habido responsabilidad, ha habido sensibilidad y eso, el resultado es implicación, respuesta y un aliado para que Santander siga siendo que he escuchado en la voz de un presidente, ahora presidenta del gobierno de Cantabria, es gratificante. Ese motor económico de Cantabria, ese punto de referencia de Cantabria, la capital de Cantabria y donde viven ese treinta y tantos por ciento de los cántabros, pero en donde trabajan y visitan pues miles y miles de cántabros, además de turistas y de visitantes. Hemos notado pues una diferencia tanto en las formas como en el fondo, hemos encontrado a una presidenta que se había estudiado todos los proyectos de Santander y que tenía mucha documentación como acaban de comprobar, en donde también, esto es diferente, el estar las dos pues en una rueda de prensa era habitual que no estuviésemos juntos, sino que yo hiciese las declaraciones por separado y el antiguo presidente también las hiciese por separado y esto para mí es educación y los resultados son medibles y tangibles como ya han podido escuchar. Es una reunión habitual, es una reunión que todos los meses de septiembre solíamos tener primero con el presidente del gobierno, después con vicepresidente por ser de diferentes partidos y a continuación con consejeros que también teníamos al inicio de las legislaturas, con lo cual es una reunión de las que ya veníamos haciendo, pero con todas las diferencias que ya han notado, es una reunión que después seguirá con reuniones ya individuales de todos los consejeros porque hemos hablado de los asuntos pues más importantes o más relevantes de la ciudad pero quedan otros muchos menores que se hablarán con las consejerías y en donde como han podido ir hay proyectos importantes por el importe como es la inversión en cultura y que vuelve a estar el gobierno en los proyectos importantes de Santander o en infraestructuras estratégicas como es la única conducción de agua que llega a la ciudad de Santander en áreas estratégicas como son servicios sociales o empleo o vivienda en áreas o en proyectos transformadores como es pues la reordenación ferroviaria como es el cabildo como son urbanísticos plan general parque científico y tecnológico y desde luego que todos veníamos reivindicando también al gobierno anterior y en donde pues no obteníamos como ustedes saben la respuesta económica hay colaboraciones que son cuestión de voluntad y que hasta ahora no han sido por no tener voluntad y que es cuestión de voluntad pues efectivamente esa colaboración por ejemplo en que Santiago sea fiesta el año que viene que lo hemos vuelto a agradecer esa colaboración en el que un problema que preocupa mucho a todo el sector turístico como es la regulación de viviendas turísticas ya nos han dicho que para el año que viene va a estar solucionado en donde le he vuelto a pedir y por la cara que me pone creo que sí que la palabra Santander por Dios por favor esté en el stand de Cantabria que es bueno para Santander bueno para Cantabria y una guía para todos los visitantes de Fitur en donde también la ciudad pueda opinar con el respeto absoluto al gobierno de Cantabria sobre las conexiones aéreas o sobre el plan internacional de promoción en donde también tengamos una voz en el plan de mejora de colegios en donde podamos formar parte de esa mesa en donde solucionemos problemas que preocupan a los santanderinos pero con criterio efectivamente ya tenemos dos parcelas para la construcción del futuro centro de salud de Montecueto pero es preciso como nos ha dicho la presidenta que primero haya un estudio una radiografía real del ratio de personal de los centros de atención primaria y pacientes para que se pueda abordar con criterio esta ampliación este refuerzo para ambas cosas y en donde también nos hemos encontrado con colaboración económica con colaboración económica en proyectos importantes pues de servicios sociales conocemos perfectamente que el princesa Leticia como ella ha dicho es el único que hay en Cantabria que ya no solamente es alojamiento y manutención para las personas sin techo sino que hay programas que hay talleres que se atienden a más de mil personas que en el año pasado 62 personas del princesa Leticia han obtenido trabajo y que el coste para el ayuntamiento de Santander es de alrededor de 800.000 euros al año y ahora sí tendremos la ayuda del gobierno regional en donde también hemos explicado las actuaciones que hacemos con los menores el centro Carolina López de Dóriga está en la zona de Porrúa se atiende a 35 menores pero a 180 familias también y necesitamos otro que estamos buscando ubicación en el entorno de la ladera norte de General Dávila más hacia Fernando de los Ríos bueno pues buscaremos este local buscaremos montar este centro de menores y tendremos también al gobierno de Cantabria y es importante para nosotros en empleo otra de las preocupaciones de los santanderinos tenemos el pacto local por el empleo en donde con mucho bagaje con 42 agentes sociales estudiando diferentes fórmulas saben que el pacto local es como un laboratorio de ideas en donde esos proyectos se lanzan se ejecutan se miden y si son beneficiosos forman parte de los proyectos habituales del área de emprendimiento de empleo de ahí nació el coworking con ese buen resultado que tuvo de ahí nacieron los cursos de formación ad hoc y se siguen haciendo y de ahí se fue el gobierno de Cantabria pues el gobierno de Cantabria volverá a pensar y a proyectar y a evaluar esos proyectos piloto para después que formen parte no solamente de las políticas de empleo de Santander sino también de Cantabria por supuesto que sí si hablamos de cultura pues lo ha dicho la presidenta vuelve el gobierno de Cantabria a formar parte del centro asociado al Reina Sofía en dos vertientes tanto en la obra como en el ente gestor que después va a hacer funcionar que abra sus puertas todos los días y que podamos ser ese punto de encuentro a la cultura con lo cual volvemos a contar con el gobierno de Cantabria en el Reina Sofía es un esfuerzo improbo que hacía el ayuntamiento de Santander y que ahora volvemos a tener pues de compañero de viaje al gobierno si hablamos de la ampliación del MAS pues efectivamente Gráficas Martínez debe de volver a cederse para que desde el gobierno central también relancemos con ese convenio a tres bandas el barrio de la Florida en deporte pues la piscina olímpica la única que habrá en Cantabria que ya la hemos proyectado en el Instituto Municipal de Deportes iremos juntos y de la mano si hablamos de juventud también el gobierno de Cantabria apoyará ese plan de retorno juvenil que forma parte del programa y que hay un apoyo de 300 euros para vivienda o para instalarse en nuestra ciudad durante seis meses a los jóvenes que vengan de otras ciudades otra preocupación de los vecinos de Cueto es el punto limpio de Cueto que año tras año solicitábamos al gobierno de Cantabria que no debe de estar en pleno casco urbano incluso ya el gobierno tenía dos parcelas que había puesto a disposición el ayuntamiento de Santander también se retomará y daremos solución a esos vecinos de Cueto esa obra importante tenemos el agua la canalización del agua que viene a la ciudad de Santander tiene 30 años es del año 1964 ha habido roturas todos recordamos en Muriedas cuando hubo una rotura y se inundó uno de los chalés porque encima en las inmediaciones de donde va esa tubería pues hay edificaciones posteriores y es una obra de muchísima emborgadura 20 millones de euros que ya hemos dividido en cuatro fases y la primera la que está fuera del término municipal la cometerá el gobierno de Cantabria esa obra está dentro del plan general de abastecimiento y saneamiento del gobierno de Cantabria durante muchos años pero nunca la han ejecutado ahora además de estar incluida se ejecutará y proyectos estratégicos para la ciudad es estratégica la reordenación ferroviaria que se ratifique que se impulse ese convenio que ya tenemos firmado es estratégico urbanísticamente hablando recuperar el barrio del Cabildo activar y apoyar esa comisión mixta para que la iniciativa pública sea el tractor de regenerar el barrio del Cabildo igual que el plan general o el parque científico y tecnológico para que podamos tener suelo productivo para atraer a empresas tecnológicas ahí formalizaremos un grupo de trabajo entre industria y entre el ayuntamiento espigones ya ha dicho la presidenta que en el parlamento se presentará esa solicitud para que el gobierno de España revierta el proyecto de demolición si una de las razones era que tanto el ayuntamiento como el gobierno habían manifestado la retirada pues ahora tendrán que tanto el ayuntamiento como el parlamento habrán ratificado el que se continúe con la obra la remonta efectivamente que siga siendo un pulmón verde y que no se hagan allí pues viviendas que hay otros lugares para hacer viviendas si seguimos con el barrio del Cabildo el convento de Clarisas que está en el Cabildo el gobierno de Cantabria también lo rehabilitará y aportaremos ideas para que sea una detación pública de acceso y disfrute vecinal también en el ayuntamiento estaremos muy ágiles y muy diligentes con todos los trámites urbanísticos o licencias que necesite el gobierno de Cantabria para convertir la residencia de Cantabria en el nuevo proyecto sanitario también trabajaremos conjuntamente para la mejora de la red de autobuses periurbanos le hemos solicitado que valore que el aparcamiento del palacio de festivales cuando no sea necesario por supuesto para la actividad del palacio pues no tengamos que verle vacío y cerrado porque eso es algo que el anterior gobierno privó a todos los santanderinos turistas y visitantes y además que volvamos a retomar ese parking en altura un proyecto grande importante y a futuro trabajaremos juntos en el soterramiento de Marqués de la Hermida y como digo son tantos proyectos en donde hemos visto receptividad que iremos pues desglosándolos uno a uno que iremos con los consejeros haciendo un cronograma y también dotación económica en donde volvemos a felicitarnos porque el gobierno de Cantabria vaya de la mano del ayuntamiento de Santander y sí reconocemos este gobierno como el gobierno de todos los santanderinos reconocemos este gobierno con el trato de los cántabros como cántabros que somos y de la proporción de cántabros que somos hoy creo que es un día de verdad importante para el ayuntamiento de Santander porque a partir de hoy no nos sentimos solos Santander es Cantabria Santander tiene un gobierno municipal y también un gobierno autonómico que se preocupa de ello es una presidenta que es sensible que escucha que reacciona y que soluciona las preocupaciones que vela por los avances de esta ciudad y que Santander Santander y Cantabria se enfrentan a cuatro años ilusionantes en donde juntos y de la mano sumaremos y en donde juntos y de la mano avanzaremos en muchos proyectos que estando se habían quedado retrasados y que ahora como nuevos proyectos pues van a tener el impulso que María José y su equipo y que esta alcaldesa y el equipo le den y que va a ser toda la celeridad del mundo así que gracias en nombre de todos los santanderinos y a partir de este momento en reuniones con cada una de las consejerías se irán detallando todos estos proyectos como digo pero hoy es un día importante una reunión muy fructífera y muy gratificante para el Ayuntamiento de Santander Presidenta se habló del tema de cartas de capitalidad Bueno la carta de capitalidad como habéis podido ver se ha ido abordando por áreas por todo lo que hemos visto reconociendo los servicios yo creo que la introducción de la Presidenta ha sido la carta de capitalidad que siempre hemos venido pidiendo lo hemos ido repartiendo por áreas pues para reconocer esos servicios que se dan es carta de capitalidad el Princesa Leticia que atiende a todos los cántabros es carta de capitalidad el pacto local por el empleo en donde muchas personas de fuera de Santander trabajan aquí en donde luego se va a extrapolar a muchos municipios de Cantabria es carta de capitalidad el centro de menores es carta de capitalidad los museos y el barrio de la Florida es carta de capitalidad el Tritubo que es la conducción supramunicipal al agua de Santander yo creo que es más tangible y medible medir esa carta de capitalidad por áreas que es lo que hemos hecho uno de los principales tapones de Santander según sus propias declaraciones es el presidente la persona de la autoridad portuaria cuando habrá el cambio bueno pues eso le corresponde a la presidenta probablemente a lo largo del mes de septiembre y la cubrición de la plaza practicada no se ha hablado todavía no lo hemos abordado en esta primera reunión es algo que se abordará en las reuniones con consejeros hay tanto de lo que hablar que teníamos que seleccionar pues los asuntos por preocupación de los santanderinos punto limpio atención primaria por proyectos estratégicos de ciudad plan general parque científico y tecnológico cabildo o también pues por la trascendencia que puedan tener para la totalidad de los santanderinos como es motor económico Santander y su cultura o como es el empleo como es la vivienda y como es la juventud hemos seleccionado una serie de proyectos principales o estratégicos pero tendríamos que estar más de un día si hablamos de todos los proyectos en donde vamos a coincidir pero como digo primera reunión como hemos hecho siempre primera reunión con presidencia y después con consejeros para hablar de temas más específicos o más técnicos o menores o de otro rango sí buenos días a mí me gustaría saber sobre la posible el futuro nombramiento del presidente o presidenta de la autoridad portuaria si está previsto que elimine las concertinas y luego también otro orden de cosas en cuanto a la inversión en deporte se ha hablado de las instalaciones Nando Yosu tengo por aquí también apuntado la piscina cubierta de la albericia nos ha mencionado sobre los campos de Sport del Sardinero ¿hay previsto algo a futuro en esa participación en el convenio que tiene la alcaldesa con el Racing? Gracias Bien en relación al nombramiento del presidente a la autoridad portuaria compete al gobierno regional su propuesta como digo en este momento creemos que no es un asunto para abordar de manera urgente o prioritaria y quedará pospuesto probablemente al inicio del mes de septiembre y las concertinas o el debate de las concertinas o no lo prioritario es dar seguridad al puerto que es lo que necesita lo hemos venido viendo hemos venido padeciendo los efectos o las consecuencias cuando ha faltado seguridad y desde luego este gobierno lo que va a defender siempre es que haya seguridad en el puerto de Santander para que siga siendo un activo económico y un motor que es lo que hoy es en relación a la participación del gobierno en el asunto del convenio del Racing tenemos claro tenemos claro yo lo he dicho así también he tenido la ocasión de reunirme con los nuevos responsables del club que el Racing es un activo no solamente de la ciudad o para la ciudad de Santander sino de toda Cantabria su repercusión deportiva su repercusión económica su repercusión social y la procedencia de los aficionados trascienden a la ciudad nuestro compromiso inmediato como he dicho pasa por continuar con ese proyecto de construcción de las nuevas gradas en las instalaciones del Nando Yosu de la Albericia pero les digo que sí vamos a estudiar la posibilidad de incorporarnos a ese convenio firmado por el Ayuntamiento de Santander para la mejora de los campos de sport del Sardinero yo creo que esa es la mejor forma de contribuir a empujar el proyecto o nuevo proyecto del Racing que es importante para Cantabria subirnos a un acuerdo a tres partes para abordar conjuntamente las actuaciones y dotar al club dotar a la afición y dotar a la ciudad porque al fin y al cabo es un legado que queda a disposición de la ciudad de unas instalaciones deportivas dignas lo vamos a analizar evidentemente tenemos por delante una labor importante a primeros de septiembre con la elaboración del presupuesto tendremos para entonces una foto muy exacta y muy precisa de la situación y del margen de maniobra de cada uno de los departamentos y de las consejerías del gobierno y estaremos en condiciones de tomar decisiones saben que tanto ella como a mí no nos gusta hacer anuncios que luego no vayan sucedidos de hechos de realidades y de actuaciones y por lo tanto prefiero ser cauta vamos a analizar la situación pero ella me lo ha planteado y nosotros lo vamos a estudiar lo vamos a analizar y la voluntad que tenemos de implicarnos es importante y sincera además ahora que estamos en fechas de hacer un nuevo gobierno van ustedes conformadas como la elástica de la bandera nacional silva como comentario nada más ustedes dos o la de Cantabria bueno una pregunta a cada una de ustedes cuál puede ser la fecha de apertura definitiva del MUPAC y cuál puede ser la fecha de apertura definitiva del MAS fecha de apertura bueno cuando hablamos una obra de este volumen de esta envergadura y que ha empezado como ha empezado tenemos que ser cautos yo le puedo decir como están las cosas previstas obra 45,4 millones que ahora va con el primer modificado a sufrir ese incremento de 3,6 se nos va a ir la inversión a 49 millones inicio de las obras el 17 de marzo de 2023 es cierto que estos meses ha habido un ritmo de ejecución inferior al previsto los datos de las certificaciones así lo lo corroboran pero también es cierto que con la modificación y con la nueva técnica que se va a incorporar a la ejecución creemos que se va a poder acelerar el ritmo y recuperar el tiempo perdido plazo de ejecución 30 meses 30 meses que vamos a velar porque se cumplan desde el 17 de marzo pues estamos hablando prácticamente a finales del año 25 principios del 2026 Sí, buenos días presidenta yo quería preguntarle por el proyecto del Centro Internacional de Refugiados que ha rechazado construir el gobierno de Cantabria y quería preguntarle si todos los presidentes autonómicos dijeran como usted dijo ayer que España es muy grande y que los refugiados pueden acogerse en cualquier otro lugar ¿dónde irían esos refugiados? Bueno eso sería posible contestarlo si fuera cierto pero esa es una información sesgada o parcial porque está incompleta yo lo que he dicho es que España es muy grande y un centro de atención a los refugiados se puede ubicar en otras localidades pero que a las personas mayores a las personas con discapacidad a las personas en situación de dependencia a las personas con enfermedad o trastorno mental de esta comunidad autónoma que son deficitarias en recursos o que padecen déficit de atención y que también soportan grandes listas de espera de las que nadie habla pues no podemos mandarlas a atender en otras comunidades autónomas lo que he dicho es que son nuestra primera responsabilidad que atenderlas es nuestra obligación y es su derecho y que esa es la prioridad del gobierno de Cantabria mire yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica y menos de polémica inútil interesada y estéril con el ministerio lo que sí esperaba y espero no pierdo la esperanza es que el ministerio tenga la delicadeza que el ministerio tenga el respeto y la lealtad institucional de responder formalmente y no a través de los medios de comunicación a la carta y a la alternativa que se le ha planteado desde el gobierno de Cantabria desde la consejería de Hacienda exactamente insisto y esto debe quedar claro este gobierno no va a pasar por encima de la voluntad de los camargueses por encima de la voluntad de la corporación municipal de Camargo ni de los intereses de los cántabros no lo va a hacer para que Pedro Sánchez cumpla con sus obligaciones con Europa porque nuestra primera responsabilidad es atender a los intereses de los cántabros entre Cantabria y Sánchez por lo siento pero yo elijo Cantabria elijo Cantabria elijo los intereses y elijo las necesidades de los cántabros que son nuestra primera responsabilidad no digo los fondos lo decía ayer los fondos europeos destinados a la red de acogida se pueden reinvertir en otra comunidad autónoma no tienen por qué perderse estamos en una fase incipiente inicial y además con la alternativa asistencial que nosotros proponemos que es un centro de referencia nacional Cantabria tampoco perdería financiación estatal o procedente del gobierno central no serían fondos europeos serían otros tipos de fondos nacionales que hay para los centros de referencia nacional imagínense ustedes por ejemplo un centro de referencia nacional de autismo en Cantabria que sería extremadamente beneficioso para las familias cántabras que tienen necesidades de esos recursos y están en muchos casos no debidamente o no adecuadamente atendidas y sería también muy interesante con un proyecto de referencia nacional pero que quede claro y eso es lo que sí quiero matizar ese proyecto y esa financiación han de ser compatibles con nuestras necesidades no podemos para satisfacer necesidades que no son propias sacrificar las necesidades y los intereses de los cántabros lo que a mi juicio constituye una grave pérdida una grave irresponsabilidad un grave error es deshacerse de un inmueble como para ellas deshacerse de esa propiedad que es patrimonio de todos los cántabros mientras hay necesidades asistenciales propias que atender o sea que esa propiedad no repercuta en el bienestar en la mejora de atención en la calidad de vida de los cántabros lo he dicho ayer y lo reitero nuestros mayores las personas con discapacidad también padecen déficit de recursos también sufren listas de espera y de eso parece que nadie habla o nadie se ocupa pues el gobierno de Cantabria el nuevo gobierno de Cantabria sí se va a ocupar de eso y nada más es lo que quería lo que quería aclarar esa frase que ha llamado tanta la atención tenía una parte ve a continuación que yo creo que es donde está el meollo de la cuestión gracias contesto el más pues mira el día 4 César Díaz ha anunciado que está previsto abrirlo a principios del 24 porque las obras ya se están ultimando para el último trimestre y en estos momentos pues está finalizando la restauración de las fachadas y los remates de carpintería y por dentro se está ultimando la tabiquería y los falsos techos entonces está previsto que los primeros meses del año 24 del año próximo se pueda abrir buenos días a mí me gustaría saber si se puede cuantificar aproximadamente la aportación económica del gobierno de Cantabria en los proyectos ya comprometidos evidentemente algunos que han dicho que quedan a estudio de las distintas consejerías pero algunos como el Reino de Sofía o la obra de abastecimiento de algo así en una cuantía aproximada de la aportación que compromete el gobierno de Cantabria tras esta reunión pues es complicado es complicado porque efectivamente donde está cuantificado donde se puede cuantificar podemos hacer una aproximación pero no es justo por ejemplo la consignación del princesa Leticia pues estamos hablando la solicitud del ayuntamiento la que ha venido haciendo tradicionalmente si no me equivoco asciende al 50% del coste que soporta el ayuntamiento por el funcionamiento de este recurso y serían en torno a 400.000 euros la consignación que nos piden por el pacto local por el empleo pues pasa de una aportación que tuvo en su momento el gobierno de Cantabria de 30.000 euros a otros 400.000 euros en este momento claro el centro de salud pues no le podemos cuantificar hasta que no haya un proyecto si es que los indicadores nos dicen que es necesario ponerle en funcionamiento el centro de menores tampoco le podemos cuantificar hasta que no sepamos cuál es la solución la aportación por ejemplo en el Reina Sofía estamos hablando en la obra inicialmente de 15,7 miro a César Díaz que es el que se lo sabe 15,7 millones de euros un tercio serían prácticamente 5 millones de euros y pico pues si estamos hablando de dos anualidades o de tres anualidades probablemente dos por el ritmo de las obras pues estaríamos hablando de 2.700 2.800 lo ha dicho también la alcaldesa el tritubo la primera fase que asumimos de esa obra de la red de abastecimiento de agua Santander en lo que es el ámbito supramunicipal ronda las 9 millones de euros y puedo seguir y la piscina no conocemos claro bueno pues el retorno juvenil la aportación la petición es más o menos 300.000 pero hay muchas de las cosas que se empezará a buscar juntos el centro de menores hay que buscar un local y hay que constituir el ente gestor entonces bueno pues efectivamente lo que está cuantificado no hemos pedido ni más ni menos de lo que veníamos pidiendo al gobierno anterior la respuesta ha sido totalmente diferente y esa es la voluntad de trabajo conjunto y cuando además de voluntad está la dotación económica pues efectivamente cuando se elaboren los presupuestos se materializará pero ni lo dudo y celebro esta nueva disposición en donde como digo en todos los proyectos importantes y relevantes tanto para la ciudad para el posicionamiento y competitividad de la ciudad como para el día a día de los santanderinos y las principales preocupaciones hemos llamado al gobierno de Cantabria y el gobierno de Cantabria además de abrir la puerta nos aporta pues su financiación cuando y cuánto en los presupuestos del próximo año y depende del cronograma que hagamos ya en un segundo momento yo creo que no se puede pedir más de una primera reunión en donde lo que está cuantificado está comprometido pero en donde lo que no está cuantificado lo que vamos a hacer es trabajar juntos que ya tenemos un local que sabemos cuántos metros tiene local cuántas personas necesitamos y cuál va a ser el coste del centro de menores pues se dará una cifra y se repartirá la proporción pero bueno efectivamente es gratificante con lo que nos vamos para el ayuntamiento de Santander como digo en atención en comprensión en ayuda en tener a alguien al lado y además en economía muchísimas gracias pues muchas gracias en el pleno municipal lo que acordamos con mayoría absoluta fue solicitar la paralización continuar continuar con la obra y además encargar al instituto de hidráulica para que junto con una empresa pues más de diseño pues pueda hacer que ese espigón tenga menos impacto o sea más bonito como una de las razones para paralizar y después de moler era que tanto en el parlamento como en el ayuntamiento se había manifestado la paralización pues ahora lo que va a tener el gobierno central es que tanto en el parlamento como en el ayuntamiento van a tener la petición de paralizar proyecto de demolición continuar y también continuar con la obra acabarla y también nuestro compromiso de estudiar si puede ser más amable o menos o que tenga menos impacto visual El ayuntamiento ya tiene aprobado en el pleno del ayuntamiento una moción para que sea pulmón verde para que sea de uso y disfrute de los santanderinos y para las edificaciones que hay que están realmente mal puedan ser dotaciones públicas como después en campaña a Pedro Sánchez no le cabían las viviendas que anunció pues nos tocaron una serie de viviendas que no correspondían a ningún cálculo en donde el partido popular lo que dijo es que nosotros no nos desdecíamos queremos que sea un pulmón verde para la ciudad para uso y disfrute y en donde las edificaciones puedan ser dotaciones públicas y eso es lo que compartimos entre el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento volveremos a solicitar que la cesión sea gratuita como ya hicimos volveremos a solicitar que sea pulmón verde y que esas edificaciones puedan ser disfrutadas por los santanderinos de Cantabria de Cantabria de Cantabria Gracias.